Se que he cambiado en todo este tiempo Y por más que quiera todo no es igual Sé que he sido dura en muchas situaciones Espero tu amor me pueda perdonar Aún sigo aquí con las puertas abiertas de mi corazón Aún sigo aquí porque a pesar de todo te pido perdón Aún sigo aquí para que nunca olvides a este pobre hombre Aún sigo aquí esperando un sí que te corresponde Aún sigo aquí Aquí me ves otra vez postrado a tus pies Esperando que tu amor regrese otra vez No quiero imaginarme la vida sin ti Yo no sé qué hacer si no estás aquí No sé cómo sucedió Tampoco cómo pasó Esto que sentimos se desvaneció Te pienso frecuentemente En mis sueños estás presente Cada día, cada hora, en todo momento Y debo de agradecerte Lo que hemos vivido Esto ha sido lo mejor que yo he tenido Aún sigo aquí con las puertas abiertas de mi corazón Aún sigo aquí porque a pesar de todo te pido perdón Aún sigo aquí para que nunca olvides a este pobre hombre Aún sigo aquí esperando un sí que te corresponde Aún sigo aquí con las puertas abiertas de mi corazón Aún sigo aquí con las puertas abiertas de mi corazón Pero a pesar del tiempo, sigues ocupando ese espacio reservado solo para él Espero lo nuestro nunca se acabe, gracias por tan maravillosos momentos que hemos vivido Solo recuerda que aún sigo aquí